Tras salir a la luz la venta de un terreno perteneciente a Fonatur para un conocido centro deportivo, esto en la administración pasada de Francisco Alor Quesada por la suma de 10 millones de pesos, la regidora Latifa Musa Simón, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, anunció que dentro de poco se sabrán más de esas anomalías en el tema de cambio de uso de suelos aprobadas en la anterior administración. Como este dato de Ford City, van a estar saliendo más cosas. Ya que existen varias actas de cambio de uso de suelo avaladas por Alor Quesada que presentan irregularidades, donde responsabilizó igual al exregidor Mario Machuca, quien era el encargado de la Comisión de Desarrollo Urbano y promovió varias operaciones de esta índole por intereses personales, las mismas que fueron aprobadas por ignorancia del pasado cabildo. El propio Mario Machuca en asuntos generales pidió que se corrigieran esos cambios de uso de suelo. Y bueno, yo estuve en esa reunión, ni siquiera lo sabían sus compañeros regidores, y sin embargo votaron para que se cambiaran esos cambios de suelo. Yo creo que habría que averiguar y ver qué tanta responsabilidad hay. Así que los regidores están a la espera del llamado del presidente municipal para revisar todas las actas y identificar las anomalías en los cambios de uso de suelo presentado en la administración pasada de Francisco Alor Quesada. Habría que checarlo, ¿no? Yo le comento a él que yo como parte de la Comisión creo que debemos hacer unas cosas que el presidente es el que primeramente nos debe de convocar. Con imágenes de Robana Ayala Serrano, informó para Notivision, Alejandro Paredes Borges.